Todo muy normal. ¿Miley está enamorado de su hermana? El otro día me subo un taxi y me dice ¿Lo vas a entrevistar a Milley? Y me pregunta al taxista ¿Es verdad que está enamorado de la hermana? No, a ver... La verdad es que... Digo, esto fue algo que dijo una periodista kirchnerista. Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. Su hermana podría ser, no sé si un chiste o de verdad, primera dama. Pero es que técnicamente es así. Tiene todas las credenciales de mi hermana para ser primera dama. Yo no sé si podemos aseverar que está enamorado de la hermana, pero en los hechos... Pero para hacerlo en los hechos, lo que él dice es que su hermana sería la primera dama. Si usted fuera presidente del 23, ¿qué rol tendría su hermana? Yo creo que jugaría el rol de primera dama. Milley dijo que es muy obediente a usted, que es su hermana, que la escucha... Usted se recuesta en su hermana de una manera impresionante. ¿Es tal cual así? Sí, hace caso y sí, la verdad que sí. ¿Aplicado en qué? ¿Qué sería aplicado? Explíquenos el aplicado de Milley. Saque las conclusiones de su casa. No sé si vos lo tomaste como un ataque o no. Mirá, ¿sabés qué? De vuelta, se dedican a atacar a mi persona porque no tienen contrapropuestas. O sea, nosotros somos los únicos que hacemos propuestas y dicen de todo. Hablame de tu hermana. ¿Qué es tu hermana en tu vida? Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Orón para que, digamos, divulgue. Bueno, cargué a Moisés y yo creo que hay que divulgar. Nada más. 6, 7, 9, evolución. Multiplicar. Es más que nunca la tarea. ¡ Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!